bien vale yo voy a paso quiero lugar de interés podría volver a explorar acá aún tengo que encontrar la llave de esto como sé dónde puedo cambiar de lugar con alan virotes ah cubo de conserje aquí está el coso vale tendría que ir hasta allá si quiero cambiar con alan vale pues si sayas esto no lo puedo abrir por ende no puedo abrir este cofre y dónde estará la llave esta pero creo que puedo ir acá quizás encontrar algo interesante vamos para allá vamos a volver tía no responde david cógelo 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 hola soy david deja un mensaje david me puedes llamar es urgente por favor porque no contesta david logan está bien cómo funciona todo esto la historia de terror la ha atrapado ya wake debería saberlo no olvides usar el cubo del consejo de la sala sí ya pero no no tengo dónde voy vale derechito por aquí vamos el agua está muy baja examinaré las nuevas zonas secas quizá haya algo útil bien vamos a dejar esto también y esta bengalita sí estas pastillas yo creo que las puedo dejar vale puedo acumular hasta cuatro pastillas y esto cuánto puedo acumular dos el botiquín siempre me lo llevo encima vale a ver qué encontramos veamos dentro de la casa aquí hay zonas de interés vamos para allá porque esto es tan oscuro boludo wey en el obs más o menos veo pero aquí no veo una mierda ya veo los dibujitos y con suerte vale técnicamente ya vi los puntos de interés vamos a ver este cofre vamos a ver este cofre claro que sí ojo ¿y mi? vale me necesito cizallas y otra caja cerrada momento 3 2 1 va ya está ¿qué pone? a ver a ver si encuentro la llave de este cofre mira tú sin quererlo ¿vale? el bosque el bosque te va a devorar cómeme esta vale sin quererlo solamente vi la tabla dije me voy a subir a ver qué pedo y ya pensé en pasar al otro lado balitas bien otra computadora Megan solo dime si te encuentras bien por favor las llaves hola he cambiado el sitio de las llaves para que no se las lleve el agua ahora pueden estar un poquito más difícil de alcanzar pero seguro que llegas bien con las manos Tony vale gracias vale esto me servía para saber dónde estaban las llaves del cofre seguramente qué me hace por aquí una muñeca muñeco de niña qué es eso que veo en el agua boludo what porque veo como rayas o cosas en el agua otra de esas cancioncillas a ver qué dice el viejo pescador tenía una gran fortuna su captura era grande como la luna pero el huésped hambriento encontró su alivio en el rebosante camión tan suculento así como la luna y el viejo pescador el viejo pescador Hay otro muñequito por aquí Puedo usar el bote Vale Oso Típico Guardas munición de escopeta En el primer cajón de la cocina Muy normal ¿Qué es esto? Sinfonía de luz de estrella Estrellada El lado El lobo sobre el pelo Se mueve sin Sin el espacio Vida histórica para cómic Vida histórica para cómic Ok Tenemos un artista Estará cerrada por fuera Ok Nada por aquí A ver Tengo un oso Para el tema de la canción Pero no sé si me vaya a servir Aquí no hay ningún muñequito De un pescador O una madre por el estilo No parece No parece Ok Un poco extraño Tampoco me acuerdo Si es que necesita O no Estoy a darlo Revisando Investigación Si Puedo poner más de uno Pero no sabría Que poner Porque tampoco tengo Así como un pescador Per se Si Ahí abajo No Esa de adentro Entonces Aquí mira Cositas que no había encontrado Vale Estas dos cosas Puerta cerrada Con Cisai Hasta no sé qué ¿Por qué está tan cerca El map Olox? Conción infantil Conción infantil Y estos son De La Super La Superposición Creo Pero me jode Lo de acá Lo de la La puerta Esta No encuentro Las llaves Bueno A ver Algo podemos hacer En el tablero Tengo que llevar El chasqueador A Wake Y cerrar Este maldito caso Antes de que arrastre Más a mi familia Si me quieres ayudar Te lo agradezco Mucho Bro No queda nada Para saber Por dónde están Ya luego Yo los encuentro No tiene sentido No Toda mi vida En Watery La secta Del árbol Que tenemos aquí Nota de los sectarios Sobre la interrupción Del ritual No 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 pinta bien Acá ¿Qué es esto? He completado La carroza Y he entrado A la superposición Del water La superposición Cómo entrar Y ya Me quedan dos todavía Dos cofres Claro que no los puedo sacar Porque no tengo las hisallas Para luego Los muñequitos Me falta No, espérate Hostia Me faltan varios Faltan Tres muñecos Me faltan Tres muñecos No hay novedades Ni mi perfil Puedo hacer mejoras Bueno, casi Vale, aquí está No está ahí Hombre Podría ir a abrir Las caballas En el guardabos Que parece que ya puedo acceder ahí Venga Vámonos rápido Venga Venga Sin guardar Sin ninguna Cosa de por medio No salió mi donación ¿Qué? ¿Qué donación? Aquí no me sale nada Debería haber salido No tengo un límite El límite menor es cero Dibujitos Un poco feos y turbios Pero dibujos Qué raro De todas formas Muchas, muchas gracias Dibian Por Por su donación Muchísimas gracias Qué raro que no haya salido Vale Vale, estoy llegando Vale, vale 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 ¡Gracias! ¡Mucho malo! ¿Crees que te vas a escapar? ¡Mucho malo! ¡Muy bien, Saga! ¡Ahora en marcha! Destornillador y para dentro ¿Qué hay aquí? Sé feliz allá donde estés Me perturba en serio el quitarlo He notado que siempre paras la linterna Antes de que la sombra explote Es que esto... Esto no... No, de hecho yo no la paro Yo no detengo la linterna Básicamente Tiene su... Su propio... Su propio... Este abajo Ya me regalaste Una joven... Entusiasta e inteligente Se aventuró en el bosque Y las bestias inconscientes De las bestias inconscientes El rey del bosque Le robó el corazón Y ahora viven juntos y libres De toda preocupación No cuestan esas cuestiones No cuestan bastante Vale, sigamos... Sigamos... Sigamos investigando Abrela... Ahí estamos... Déjame terminar de investigar la casa Y luego vemos eso... Mirá tú... Información... Rosas... Ahjá... Doncella... doncella monstruo hola bestia alguien aquí quería tener su cuchurrú mi nombre qué mala espina una joven inteligente se aventuró en el bosque la doncella el rey del bosque robó el corazón y ahora hay un justo libre de todo el monstruo no ahí está era el osito y la doncella qué huella son arriba de la cama no qué me permite eso aumenta el daño causado mientras el enemigo no te detecte más o menos por eso a ver a ver y acá hay ese señor tiró un pirote para acá y otro vale creo que no me falta, no me dejo nada podría ir a abrir eso creo pero no, sería darme la tremenda vuelta bueno, ya estoy por este lado ya fue voy a cruzar el puente seguir el camino un poquito subiendo a la derecha con el destornillador ¿dónde podría peor abrirlo? vale, listo a ver ah, vale, puedo ir a dejar cosas ahí pero aquí no puedo cambiar con wake que si no me equivoco obviamente vale, a ver no, esto no bueno, sí podríamos mover esos dos ya ya ya, más o menos ahí creo que está bien ay, no no me digan, me voy a ir cerrando mi rey me hicieron ahora eh, pirotes hay una noticia que decía pirotes acá vamos a buscar unos pirotes por aquí no es por aquí no es por aquí es por aquí es dame eso y nada más si voy a dar la vuelta vale tengo miedo de lo que haya hecho Tiven espérate güey ¿por qué? no, no oye, no puta madre a ver no quería bajar Qué raro suena eso, ¿no? A ver si ya puedo bajar. Vamos de aquí. Está amaneciendo. No sé si lo veo yo. Guarde las cosas, ojo. Ojo. Muerda el arma. Empieza a hacer esta tardesión. Ya no lo sé. ¿Por qué no hay nadie? Señor. ¿Todo bien? Señora. Menudo espectáculo que ha dado el talacti, ¿no? Me encantó. Casi me dio por salir y empezar a bailar y todo. ¿Y por qué no lo hiciste? Hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Yaco, nos vamos a casa de un colega guay a beber prima. ¿Le vienes un rato? No, Hilmo. Ya tengo bastante con llevar cuello alto y beber vino. A ver. ¡Oh, vaya! ¡Sé lo que necesita Jack! ¡Cervezas Atma al rescate! ¡Libera a tu bestia con cervezas Atma! ¡Hala! ¡Vaya pedazo de fiesta! ¡Gracias, Atma! ¡Es una cerveza rubia tradicional de Finlandia y la bebemos a la finlandesa! ¡En el bar! ¡Mientras evitas tener que saludar a los extraños! ¡Beber hasta perder el sentido en un barco en las fiestas juninas sin ahogarte! ¡En la sauna! ¡Usar la lata para ocultarte el pipel y las miradas indiscretas! ¡Y para la tradición finesa de Kalsarikani! ¡Beber en casa en soledad en ropa interior y sin intención de salir! ¡No es triste si se hace queriendo! ¡Cerveza Atma! ¡Tu aventura finlandesa empieza aquí! ¡Eh! ¿Cómo va todo? A ver, aquí hay alguien con quien podemos hablar... O... Parecía... Bueno, a ver... Suficiente... Vamos a guardar en plan... Vamos a pegar el guardado bueno... Vale... Y... Bueno, a ver qué... Yo creo que Alan tiene buenas cosas ahí, no sé... Venga... Vamos a ver qué pasa con Alan... Ya estuve un buen rato con Saga... ¿Qué pasa del otro lado? Estoy segurísimo... De que el que salió es Scratch... Y no Alan... Y quiere que le demos al... Al señor Click... Había vuelto... No conseguí escapar... La presencia oscura ha ganado... No... Y no... No... ¡T touché! ¡T touché! R Afghanistan Zolóla Steve ¡Más video aquí!